salir el índice de pobreza, 52,9% en el primer semestre de 2024. Tremendo número, ¿eh? Tremendo. Tremendo número, sí, sí, tremendo número. Bueno, lo estábamos esperando a las 16, por eso comenzamos con un último momento. Sí, sí, y por supuesto, y es así, y está en consonancia con lo que había pronunciado la UCA, más allá de la diferencia de algún guarismo y demás, en cuanto a un aumento. Sí, era 55%, el gobierno lo ha reconocido correctamente. Y hoy lo ha ligado, recordemos, el gobierno ha ligado su principal lucha en lo económico con su principal desafío social, ha dicho, bajar la inflación es la primera manera de bajar la pobreza, y si esto hubiera sido una hiper, dijeron, la situación estaría peor. Pero, por supuesto, la próxima foto ya no es de la herencia. No, es de lo propio, es de lo propio. Ahí está el desafío, creo yo. Efectivamente, ¿no? Y creo que ese es el tema que va a importar, Cristina, ¿no? Yo recién me estaban consultando de algún medio de afuera, ¿no? Decía, digo, ensayar, más allá de las explicaciones que tiene, tiene razón, el gobierno debió hacer un ajuste sobre esto, pero a la gente le interesa poco esto, digamos, a alguno le interesará, a la gente lo que le interesa es que es la situación. No, pero creo, Nelson, que en las encuestas la gente, de hecho, las encuestas marcan que la mayoría de la gente sigue responsabilizando la gestión anterior por la actual economía. Sí, sí, efectivamente. Más allá de la baja de los números en que se ha resentido eventualmente la imagen del presidente. Lo que pasa es que en términos de logros, el año que viene, vos ya vas a estar evaluando eventualmente la salida de la recesión, los números de la economía, ya no va a ser el frenar la hiper, que es hoy el... La herencia, efectivamente. Exacto. No, no, por eso decía, la gente esto lo entiende, la discusión es la solución. Digamos, creo que se da un momento muy particular en donde la gente en general, ¿no es cierto?, más allá que el fanático, ¿no?, discrimina muy bien qué ha pasado, la responsabilidad de los que estuvieron antes, la necesidad de lo del ajuste, y ahora lo que viene es el desafío para el gobierno, es la solución, ¿no es cierto?, que ojalá la encuentre. Mira, creo que estamos en el momento vital porque tenemos ahora el análisis de... Todos dicen, la economía empezó a dar la vuelta en julio, pero ahora vamos a estar viendo el ritmo de esa reactivación. Creo que en el ritmo de la reactivación, porque el ritmo también depende que se sienta en los sectores más masivos, del ritmo de la reactivación creo que depende también mucho de la apuesta del gobierno y de su sustento, pero te diría de su sustento y de un despegue importante también en lo político, porque la conflictividad, si la economía también despega, también les va a costar a los que hacen conflictos por cuestiones políticas, les va a costar, digamos, mantener sus argumentos si las cosas están mejor. Pero bueno, queríamos dar esta información antes de largarnos con el pase de estrellas que nos rodea. Sí, hay que ver, digamos, ¿no es cierto?, cómo se reacomoda el panorama político, ¿no es cierto? Claro, claro. Es muy complicado y es muy difícil, digamos, cómo se realinean las tropas, ¿no? Yo, sobre todo, lo que estoy viendo es que los expresidentes están más preocupados por esto, ¿no? Tanto Cristina Fernández de Kirchner como Mauricio Macri enfrentan la posibilidad de que sea, digamos, un fin de ciclo político, ¿no es cierto? La jubilación, Rosendo. La jubilación, ¿no es cierto? Es decir, Macri tiene miedo que Milay lo jubile y, digamos, con el costo de él, la jubilación de Milay que no es tan abultada y el tema de Cristina Kirchner que también está pensando ahí que si no es su hijo máximo, por ahí Axel Kicillof empieza a tocar nuevas canciones y de golpe... Están viendo quién es telonero y quién hace el show, Rosendo. Exactamente, exactamente. Estamos ante ellas dos encrucijadas que se van a develar el año que viene. Otra vez, año electoral. Los números en limpio, 52,9% de pobreza, son 15.700.000 compatriotas. Sí, sí. 18,1% en situación de indigencia, lo que son 5.400.000 compatriotas. Acá estaríamos hablando de un número de 21.200.000 personas viviendo bajo la línea de pobreza. 34,8% de pobres no indigentes. 10,3 millones de personas. Sí. Claro. La foto a 40 años de democracia es esto, radicales, peronistas. El PRO ha fracasado, ¿no es cierto? Esta es la foto que nos deja a 40 años de democracia, es tremenda. Así que el desvío para adelante. Pero eso justamente explica también el surgimiento de Milay, Rosendo. Por eso. Claro, totalmente. Es así, es así. Este fracaso es el fracaso que juega nuestro destino. De lo establecido, sí, efectivamente. Sí, 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 es así. Bueno, lo tengo a Lucas Bertero con una causa judicial. ¿De cuántas hojas, Lucas? Son 67 páginas. Buenas tardes para todos. Estoy leyendo. 67 páginas. ¿Pero qué? Ahora, pero Lucas está abarcando, fíjate, porque el otro día vino con cosas políticas, ahora judicial. ¿Sabés qué pasa, Nelson? Nelson, el espectáculo ha derivado en lo mismo que la política, en la judicialización, creo. No. Sí, como dijo una vez Moria, la politización de la política o la farandulización de la política, ¿no? Igual... Es un caso serio. Es un caso serio, Nelson. Es bastante estremecedor. Estamos hablando de la denuncia que presentan Bárbara y Lola Lanata contra la señora Elba Marcovecchio. Pero acusaciones muy duras, Nelson, seguramente está saltando al tanto. Es un tema que nosotros venimos tratando simplemente diciendo el parte médico y no todos los días, porque Nelson tiene información calificada sobre cómo está Jorge. Nosotros cada tanto, cuando hay una mejoría y una buena noticia para dar, la fuimos dando, pero esto ya excede de tal forma que acaba de copar todas las redes. Perdón, di un número mal. Recién dije 21 millones son en... Perdón, no quiero que quede el número mal. Perdón, perdón, perdón. Son en total 15,7 millones de personas viviendo en situación de pobreza. Sumé un número mal. Son estos 15 más 10 millones serían... Hay un indicador que no di. Pobres no indigentes, 10,3 millones de personas. En el total son 15,7 millones de personas. Lo mismo es un montón, pero bueno. No me quiero equivocar cuando hablamos de datos tan serios. No, por supuesto. Tuyo, Lucas. No, no, bueno, Nelson, esto ha tomado ribetes, la verdad, impensados por un lado y por el otro, incluso con videos de ambas partes. Cuando digo ambas partes me refiero a lo que se llama el bloque, que es el grupo de chat que tienen Andrea Rodríguez, Kiwi, que es Stuart Brown, que es la segunda esposa de Jorge, y ambas hijas, Bárbara y Lola. Ellas tienen un chat que denominan el bloque, ese es el nombre que le pusieron. Por un lado presentan videos donde Elba Marcovecchio estaría revisando cosas, la acusan de haberse robado objetos muy valiosos, después lo vamos a detallar. Y por otro lado hay videos como si alguien me hubiera puesto un teléfono celular a grabar en la oficina de Jorge, una cámara oculta, donde una de sus hijas, incluso están las dos, pero una corre un mueble como buscando cosas detrás. Están tirándose con todo, y lo más grave es que hay una acusación de parte de las hijas de que Elba Marcovecchio habría querido envenenar a Jorge Lanata. Es muy fuerte esta causa que el juez, dice señor juez nacional, en lo civil de familia, Bárbara Lanata y Lola Lanata, se presentan, venimos a solicitar en forma urgente, se designe provisoriamente a las suscriptas como red de apoyo de nuestro padre, el señor Jorge Lanata, oportunamente que nos designen en forma definitiva como su red de apoyo para todo lo referido a la salud, tratamientos médicos, que incluye firmas de conformidad, administración del patrimonio de nuestro padre, etcétera, etcétera, es muy larga la lista. Dios mío. Y esto Nelson recién empieza. Y estamos hablando de un Jorge Lanata que está vivo, y esto es una cuestión de dinero. Esta pelea es una cuestión de dinero, no es una cuestión de ver quién decide cuándo se traslada. Eso en un momento estuvo, pero acá ya trasciende las decisiones que hay que tomar con respecto a un traslado de un centro a otro centro, a otro nosocomio, y ya pasa a ser cuestión de dinero. Se habla de que Marcovecchio habría robado una carpeta, cinco carpetas que contienen todos los certificados que autentifican las obras de arte que Jorge Lanata tiene en la casa, encendedores, relojes, lapiceras, carísimas. Por otro lado, él va a Marcovecchio, dice lo mismo, pero de sus hijas. Es una cosa que uno no sabe dónde colocarse. No sé dónde colocarme, la verdad. Por eso estamos con la causa, también la está leyendo a Amelia, que es abogada, para ayudarme a desentrañar todo esto, pero bueno, no quiero copar el tema. Bueno, la verdad, qué tarde, chicos, qué tarde. Lo que pasa es que lo vi y dije, bueno, que haga Lucas el punteo, si no la gente va a creer que estamos locos y no nos enganchamos con el clima del pase. Pero bueno, ya nos metemos de a poquito. Ya nos metemos de a poquito. ¿Usted, presidente, de qué signo es? Ah, yo, digamos, signo pesos. Ah, bueno, no, no está. Ese signo no está en el ámbito de Ludovica. Pensé que iba a decir dólares, tal vez. No, ¿sabés lo que pasa? Desde que nosotros agarramos la administración, digamos, o sea, el peso se revalorizó como moneda. Así que, digamos, gracias al blanqueo. ¿Ya estuvo con Susana? Incluso estamos grabando en este momento. Ah, están grabando. Es cierto lo que dice Lucas, dijo signo pesos y no signo dólar. Sí. Mirá, qué cambio. Y si no hay ni fideo ni tuco. Ah, claro. ¿Y vos de qué signo sos, Carlitos? Ahí tenés, claro. ¿Vos de qué signo sos, Carlitos? Yo en el horóscopo chino, gato soy. No me agarre. Hay varios. ¿Vos sabés qué gato es el que más hay? No sé por qué. ¿Muchos gatos? Sí. Qué momento. Es Valentín al cine. Es uno de los animales. Después está el gato de madera, el gato de fierro, el gato de chapa, ¿no? Gato de plástico también. También de plástico. ¿Sí? ¿Sabés cómo hay de eso? Mirá. Ah, los chinos, los gatitos chinos que hacen la manito así. A mí me da como... A mí me da como... No, no, Carlos, así. A mí ese gato no sé si es de la suerte. A mí me da... Yo cuando lo veo le escapo. ¿Y usted qué cumpleaños ayer, gobernador Kicillof? ¿Qué animal es? Bueno, la verdad es que quisiera verlo en el horóscopo de Ludovica. Ah, Ludovica es lo más. Sí. Ludovica es lo más. Se va a escribir a su casa ya, a perder la montaña, arma su libro todos los años. Usted la sigue, usted la sigue, Ludovica. Yo la sigo. La verdad es que es una gran persona, una gran artista. La considero como fundamental para seguir la hora. Y la verdad es que sería bueno ver cómo me va a ir el año que viene. Lo primero que me sale de Kicillof y el horóscopo chino es que Kicillof refuerza el vínculo con China. Claro, no sé qué es en el horóscopo chino, pero es chino. Porque no estoy del lado del imperialismo. ¿Querés que te busque el año que pasó y después lo buscás? Sí, lo vamos a buscar. 51, cumpleaños. Está muy bien. Tiene miedo, gobernador. Sí, está muy bien. Bueno, vos estás mejor, Cristina. Mucho mejor. ¿Por qué lo tienen que elogiar a este comunista, digamos, o sea? ¿Por qué lo elogian tanto? No, no lo estamos elogiando. Le estamos preguntando del horóscopo chino. ¿Qué pasó? Porque cumplió años ayer. ¿Qué pasó de golpe? Jamás. ¿Hubo pauta? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Tranquilo. ¿Pero de qué dice? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le molesta? ¿Qué le molesta? 71. Ah, no, 53 años, no 51. Bueno. Ah, te comiste dos, ya te estás robando. Es que contar exactamente es estigmatizar. Claro. No se pudió contar bien. No, qué raro. ¿Cómo lo agarramos? ¿Cómo lo agarramos? No, totalmente. Busca que soy en él. No se les puede creer nada. En elogio copochino. No se les puede creer nada a los quillones. Ay, por favor. Aprovechá. Dale, agarrá el libro. Tengo información de último momento. Perdón, acaba de llegar. 15, 18, entró Susana Jiménez a la Casa Rosada. Sí. Información que dimos ayer en exclusiva acá. Hay todo un operativo de seguridad como si fuera el G7, el G20. Mirá, mirá qué barro. ¿Qué le pareja? Se están quejando algunos periodistas. Todo esto llega en este momento, ¿eh? Se quejan algunos periodistas. Perdón que los mandamos allá al presidente, pero lo dije yo. Y el programa de Nelson es muy escuchado, entonces. Ya sí sacó fotos con Karina y Thor, el perro de la Rosada. Es verdad, es verdad. Ahí está. ¡Vamos! Y ahora le voy a pasar a la producción, Nelson. Le voy a pasar a la producción en nombre de una periodista que vos querés mucho para que la llamen por teléfono porque está viviendo todo esto en vivo. Pero no lo voy a decir. Ah, en vivo. LF. LF, ¿la llamás? Sí. Entonces está ahí, gracias. Están todos cholulos acá, ¿eh? Sí. A ver, ¿se pueden fijar que soy en el Oroco? Oroco Pochino. Sí, pará. Lo que pasa es que tenemos muchos... O sea, a Cristina le está llegando otra info también. Denme bola, denme bola. Ve cómo se volvieron intrascendentes, ¿no? Está contó qué tarde. Qué pase. Gobernador, se volvieron intrascendentes. Estamos con otra cosa. Espera. Ya ven los títulos que va a tener esa entrevista, ¿no? Espera, espera, espera. No, me imagino. A ver, tírenos algo, presidente. No sé cómo van a aguantar hasta el... Díganos algún título de cosas que le haya dicho Susana. Mirá, le aseguré que, digamos, o sea, vamos a liberar el cepo y ella va a poder regalar millones como en la época de Carlos. ¿De dólares o de pesos? Mirá. En la de Carlos ella decía, te ganaste un millón de dólares. Ya no, ya la van a ver. Ahora la van a ver. O sea, digamos, ya la van a ver. Pero, presidente, yo no creo que de acá al domingo aguante el secreto eso. No me parece. Bueno, digamos, o sea, van a ver que fue una entrevista muy graciosa, muy simpática. Ya tengo el horóscopo chino. ¡Ay, qué bueno! Ahí está. Gracias. Tremendo. Tremendo. ¿Qué soy? ¿Qué animal? Espere que estoy viendo, estoy viendo... Ahora ya sé el animal y ahora necesito ver de qué material. ¡Ay, pa, ay, pa, ay, pa, ay, pa! Seguro es de madera, digamos, o sea. Sí, este es comunista de madera terciada. ¡Qué odia! Cuidado. Espérate, a ver, a ver. Sos envidioso, sos envidioso. Mirá. ¡Epa, epa, epa, epa! Ya lo tengo. Cuidado, cuidado. Ya lo tengo. ¿Ah, qué está? Ya lo tengo. Arriesguen. ¿Un animal búfalo? No. No. Búfalo soy yo, mi amor. ¿Vos sos? No, qué lindo. Oh, Dios. Usted, presidente, que... Un rata. Un dragón no creo. Digamos, si... Ni rata ni dragón. Caballo. Chancho. ¡Uy, justo! ¡Epa! No, no puedo creer. Chanchito salió. Usted es chancho. Mirá. Bueno. Porcino, porcino. Como Macri. Macri también es chancho. ¿No es gato Macri? ¿Y Cristina no es chancho también? Es chancho en el horóscopo chico. Y Cristina me parece que es chancho también. Me parece que es serpiente, ¿eh? Me parece que es serpiente. Es un chiquero todo esto. Esperá, chancho de metal. Oh, mirá. Ahora quiero ver... Quiero chequear... ¿Qué significa? Debil metal. El bil metal. Debil metal. Sí, por lo que le costaste al Estado argentino, digamos. Ah, está charlando con él. ¿Qué contrapunto estamos teniendo? Mirá, mirá vos. ¿Y Cristina? No, no, no. Cristina ya fue. Por favor, léeme a mí el horóscopo, que soy el que más tiene futuro. Pero Cristina, de alguna forma, ya decidió, no pudió, y ahora me toca a mí. Así que este es el momento de ver el futuro de los que tenemos futuro. Le voy a hacer una pregunta. Usted que es chancho, ¿es un chancho con moneditas o sin ahorro? Porque es importante esto. ¿Es verdad? Bueno. ¿O rompió el chanchito? Como vos sabés, en la provincia de Buenos Aires rompimos el chanchito, por eso hay tantas promociones con Banco Provincia, y nosotros no ajustamos, como hace mi ley. No, pero los impuestos que hay en la provincia no se pueden más pagar. Bueno, las personas más pudientes que más pudean son las que pueden pagar los impuestos, así que por eso le aumentamos los impuestos a ellos, para redistribuir. Perdón, pero hay gente que no es pudiente y tiene que pagarte el aumento también. Si vos sos terrateniente, defendés a la gente del campo. No, yo no soy terrateniente. Mi papá tiene un pequeño campo así. A ver qué dice el horóscopo chino para el año que viene. Cristina es serpiente. No, no, si lo querés hacer no sale. Si lo querés hacer no sale. Nada que sorprenda, nada que sorprenda. ¿Qué querés decir, pendejo? No, quiero decir que se enrosca mucho. Nada que sorprenda. Serpiente de agua. No sé qué será Liliana Franco, pero también está con nosotros. Liliana, acá estamos con Nelson, con Tarico y con Lucas. Qué gusto hablar con ustedes, con todos ustedes. Mi amor. Yo no sé qué será. Yo estoy de Scorpio. No, pero el año, Liliana. En el horóscopo chino. No, dígale más, se van a enterar todos. Horóscopo chino, ¿no sabés? Claro, qué indiscreto, innecesario. No, no, claro. Después te lo paso contigo. Es diosa de estrellas, no sé, un nuevo horóscopo. Pero hoy... Hablando de diosas, acá estamos con la... Es todo farándula. Sí. Danos todo. A ver, yo lo primero que voy a objetar es que nosotros siempre hemos podido estar en el patio de las palmeras para cubrir. Hemos podido. A veces nos han echado en la época de Cristina, me acuerdo. Pero eventualmente, nunca... Porque la única forma que nosotros podemos trabajar es viendo la ñata contra el vidrio, como siempre digo, mirando quién ingresa, porque si no, cómo te enterás. Y por pedido de Susana Jiménez nos desalojaron del patio de las palmeras. Con lo cual yo soy muy crítica porque han venido presidentes de la envergadura, de China, de Rusia, bueno, todos los principales mandatarios, nosotros siempre detrás del vidrio hemos podido ver quiénes ingresan. ¿Puedo decir algo? No es en defensa de Susana, pero viste que hay gente que es más susanista que Susana, o más papista que el Papa. ¿No habrá sido su entorno por ahí que para despejar dicen, la señora no quiere que haya nadie y Susana no está enterada? ¿Puede ser? Es muy probable, al igual que Javier Milei tampoco debe estar enterado, seguro que es así. Muchas veces se toman decisiones de gente en los entornos, porque digamos, Susana Jiménez o su producción, mejor hablemos de su producción, pudo haber pedido eso. Pero acá también alguien le dijo que sí, porque en realidad vos no le podés imponer a la Casa Rosada normas de, ay, yo quiero entrar por acá o quiero salir por acá. Pero yo creo que es para no tener la imagen o no tener nada hasta el domingo, ya que es grabada, darle más fuerza sumando el hermetismo y misterio, creo yo. ¿Qué hermetismo si se posteó una foto de ella con Karina y el perro? Sí, la vi, la acabo de ver, pero me refiero a la imagen, por ahí ustedes pueden robar una imagen que se va a repetir en loop durante todos los días hasta el domingo. Yo soy susanólogo. Lili, te propongo algo, ya que lo tenemos al presidente acá, preguntémosle a él, el presidente, cuéntenos algo que haya pasado para romper esta cortina de hierro. No, 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 me voy a enojar con Javier. No, no te enojes, Liliana, digamos, o sea, no tenés por qué enojarte. Pero Javier, vos que me conocés, sabés que estas cosas no me gustan. Bueno, ya sí, digamos, o sea, te vamos a preparar el catering, Liliana, digamos, o sea. No quiero catering, no me va usted ese sanguchito porque yo no estoy podida. Bueno, digamos, o sea, pero siempre me reclamás eso, digamos, o sea. Pero yo no te lo reclamo a vos. Eso me lo pusieron los macristas por culpa de otra colega, ¿no? Porque yo nunca reclamé por sanguchito. Esos son los trolls de Marcos Peña, Marcos Piña. Para, yo creo, creo... Pero vos sabés que, digamos, o sea, se fascinó Susana con Thor, con el perro. Ama a los animales. Cuando lo vio... Absolutamente. Es hermoso el perrito. Estaba, digamos, o sea, es como que se puso ahí una conexión tremenda con Cari y con el perro. Bueno, yo te digo, me parece que Liliana se merece un premio. Manuel, ¿qué le podés dar a Liliana de premio? Porque tiene una onda bárbara. Bueno, Liliana, mañana la conferencia de prensa la arrancás vos. Uy, perdóname, Manuel. Yo a esas conferencias no voy a asistir nunca y te lo dije en la cara. Pero tiene... ¿En serio? Más problemas que Medio Oriente. No, absolutamente. Sí. Lili. ¿Por qué no vas a asistir? Escúchame, yo soy brava. ¿Por qué no vas a asistir, Liliana? Él le hizo el desplante. No, no, no. Porque vos decidiste darlos todas a la mañana solamente como si a la tarde no hubiera un montón de colegas que vinimos a trabajar. Claro. ¿Los de la tarde qué? Yo no te cubro nunca más una conferencia. El turno tarde lo discrimina, Manuel. Está enojada. Qué bárbaro. Estoy enojada, sí. Lili. Eso no se hace, Manuel. Pero lo quiero mucho. Vamos a armar una conferencia especial para vos. Un té. Hágalo. Sí. Un té para vos. A esta hora te parece bien que podamos organizarla. Me parece perfecto. A las 5. El tea time. 5 de la tarde. Perfecto. Anotá la fecha. Anotá la fecha. Esto va a ser 30 de febrero del año 2020. No, no hay 30 de febrero. No, no, no. En ese momento estoy de vacaciones. Mira, Lili, hagamos algo. Cortémosle el rostro y contanos todo lo que sepa. Es verdad. Todo, todo. Por favor. Hablemos en serio, porque Adorni está ahí adentro metido como un cholulo. Me muero. Claro. No sabés acá, hay un montón de gente cholula. Entonces están todos queriendo arrimarse a la zona del Salón Blanco que no podés acceder. La verdad han vallado todo, con lo cual es difícil incluso acercarte, no a donde está el Salón Blanco, a unos 200 metros. Empezó puntualmente a las 16 horas, es en el Salón Blanco, están sentados de la siguiente manera. Ubican el Salón Blanco, le juran los ministros. Bueno, del sillón derecho, o sea, apenas abrís, de la derecha está Susana, cosa que me llamó la atención, porque el presidente está hacia la izquierda. Es medio raro, en general debiera estar él a la derecha y Susana a la izquierda. Por ahí debe ser por el ángulo de la cámara y esas cosas, no sé, porque es raro. Correspondería que esté el presidente de ese lado. Empezó, como les dije, 16 horas en punto. No descarten que tengamos balcón. ¡Oh, bueno! No descarten que tengamos balcón al final de la entrevista. Me dijeron, Lili, que iba a durar una hora y media. Unos 15 técnicos, para que calculen la cantidad de gente que trajo Telefe, 15 técnicos. Y sí, y es poco, Lili. Es poco. Es poco. Debe haber a varias cámaras. Deben haber, digamos, hecho un equipo así mínimo para entrar a la Casa de Gobierno, pero estas producciones llevan mucha gente. Que para una nota de esas debe ser a tres cámaras, una para cada plano de ellas y un plano general. Mínimo, ¿eh? Pero hay tres cámaras. Claro, bueno, tres cámaras más tres asintentes de cada cámara. Ya tenés seis. Peinador, maquillador, etcétera, etcétera. Y 15 está bien, está justito, Lili. Y, bueno, yo como no soy una estrella, no lo sé. A mí me parecían un montón. ¿Cómo que no sos una estrella? Sí, es una estrella del periodismo. Lili, una cosa. Me dicen que va a durar una hora y treinta la entrevista, más o menos. Aproximadamente. Para mí es muy larga una hora y treinta conociéndolo a Javier. ¿No está Javier ahí para que le preguntemos? Va a durar, va a durar un poco, digamos, nos vamos a extender. Yo te digo, depende, depende porque después la editan un poco, seguramente hay tiempos que, no sé, van a... Claro, suena razonable, pero estén atentos al balcón porque es muy probable que salga con Susana al balcón. Susana, yo no recuerdo que haya estado en el balcón. ¿Sabés qué estaba haciendo memoria? No lo recuerdo. Creo que tampoco, ¿no? No. No, pero esa foto, olvídate que ya sería, que si ocurre, esa foto es... Es tremendo. Bueno, igual en ese balcón lo ha pisado mucha gente. Andá preparando la cámara. Andá preparando la cámara. Vos sabés, Lili, y también la gente, y Nelson, que Susana estuvo a punto de hacer Evita. Durante un tiempo había comprado los derechos y estaba preparada la miniserie. Después, no sé qué pasó, nunca pudo avanzar. De hecho, el día que ella anuncia que habían comprado los derechos, fue al programa con el peinado de Eva, que nunca jamás en la vida Susana estuvo peinada con Gomina. Acaba de arrancar la entrevista. Mira, se ve que... Ahora. 16 horas. No, me acaba de decir alguien que está ahí adentro que acaba de arrancar. Entonces, antes estuvieron hablando del salón. Sí, sí, por ahí le estuvo mostrando... Pero a las 16 horas en punto entraron al salón. Salón blanco, sí. Al salón blanco, efectivamente. Sí. Y no es habitual de entrevistas ahí, ¿eh? Mira. Claro, claro. No, claro que no. El salón blanco está destinado para actos muy protocolares. Pero muy, ¿eh? Exacto. Y, ¿sabés qué le mostró para mí mi ley en el salón blanco a Susana? A ver, ¿qué opinás vos, Lili? Para mí le mostró el león de bronce que está en el bajorrelieve ahí del... Seguro. Seguro. Eso seguro. En la chimenea está. En la chimenea. Claro, bueno, él le mandó una torta. Una hermosa foto, claro, de Víctor Boucher. Una hermosa foto que le sacó Víctor Boucher. ¿Vieron la torta que le mandó el presidente a Susana Jiménez? Una torta a su casa con un león todo en relieve para afuera. Y Susana la quería cortar. Y el león la macizo de chocolate blanco, todo pintado. Y no la podían cortar. Le clavaba el cuchillo y estaba con sus amigos. Dice, invité a mis amigos a tomar el té y no podemos cortar la torta. Y con una motosierra, digamos, lo diga. Ah, por eso. Perfecto, una motosierra. Vos no entendés. Es verdad, es verdad. Vos no entendés nada. No creo que le haya convidado torta. Y bueno, después, ¿qué más? ¿Qué otro dato de color les puedo dar? Bueno, acá estamos. ¿Está a Mali o no? No, no, les puedo contar algo. Cuando se filmó Evita, me voy a Alan. Alan Parker. Madonna. Exactamente. Y vino Madonna, que usó, salió al barrio. Balcón y todo eso. En la terraza estaban haciendo, la gente de acá, de Casa Militar, no me acuerdo si era en Casa Militar o de mantenimiento, estaban haciendo unos choricitos, porque era fin de semana se filmó eso. Y Antonio Banderas se fue a la terraza y comió chorizos con la gente de mantenimiento. Nunca se olvidan. Se metió y se fue a la terraza. Mirá qué lindo. Bueno, es que él hacía del Che Guevara, se hizo el... Sí. ¿No? Claro, claro. No, pero era muy sencillo. Se hizo el Choli Planero. No, te lo dije de broma, de broma. Ah, sí, sí. Pero sí, hacía el Che Guevara, que bailaba con Evita. Es considerado un buen tipo él. Claro, claro. Muy buen tipo. Es muy agradable. Vos sabés que el recuerdo acá quedó como una persona muy, muy agradable, muy sencilla. Y se quedó un rato largo en la terraza. Lili, vos sabés qué, viste que el fin de semana debutó Susana y de lo que más se habló fue de su peinado, ¿no? La destruyeron. Sí. Acá en la foto la estoy viendo con un alisado perfecto, mirá Cris, la gente la puede ver también, peinada, pero inmaculada. Claro, a ver, muéstrame la foto entera. Ahí te la muestro entera. Y Karina está como un león, Karina está como Sovash y Susana está como muy, muy cuidado ese detalle para que no la vuelvan a matar de nuevo, pobre. Claro, porque tienen el mismo largo de pelo. No se lo cuengan. No vi al programa de Susana, pero parece que sí, que estaba con los pelos parados. Sí, tenía como una especie de Sovash, pero Susana y Susana se puede peinar como quiere. Qué graciosa la foto. Bueno. Claramente fanático el señor que habla de Susana. Yo soy Lucas Bertero, Lili, ¿cómo estás? Hola, Lucas, ¿cómo estás? No sé si fanático, le sigo la carrera de ella, de Mirta, de mucha gente, que bueno, que son nuestras grandes estrellas del espectáculo. Escúchame, Lili. Absolutamente. Yo bromeo, pero ojo, entiendo que es una figura muy popular, muy querida por la gente. Y bueno, a mí me molestó que a algún papista se le ocurra impedir el trabajo nuestro cuando nosotros somos respetuosos, jamás no nos vamos a tirar encima. Lili, escúchame, yo te voy a dejar con estos caballeros, pero te comprometo a que vengas a visitarme a mi programa uno de estos días. Sí, una fenómena. ¿Cómo no? Me encantaría. Si me dejan salir de la Casa Rosada, porque yo estoy casi como... Está secuestrada ahí, vive ahí. Tienes razón. No me dejas, Javier. Lo hablamos entre nosotras, no les digas nada a ellos ahora que yo me doy. Un feriado. Bueno. Pero un feriado, no, pero no hay feriado. Un feriado. En el Derpo no hay feriado. Eso va a ser más fácil. Pero bueno, Lili, querida, te dejo con estos caballeros y me las tomo porque tengo que irme para otro lugar, pero acá... El horóscopo, el horóscopo. El chancho de agua, gobernador. El chancho de... El chancho de metal y la señora cuídese porque es serpiente de agua. El chancho con la serpiente como... No sé qué decirte. Me parece que mal. Y quién gana, la serpiente, porque pica. Es un pronóstico. Y el chancho no puede correr mucho, tiene pata corta. ¿Sabe qué le recomiendo? Escuchar el nuevo disco de Charlie, La Lógica del Scorpio. Es verdad. ¿Te parece, Lili? Claro, claro, claro. Perfecto, me parece perfecto. Y yo los tengo que dejar porque tengo que seguir trabajando. Bueno. Después te pido más data, Lili. Después te hablo por privado. Te mandamos un beso. Chao. Un beso enorme y un placer hablar con ustedes. Un besito, Lili. Bueno, información de primera mano, ¿eh? Impresionante. Sí, claro, claro. Me dice alguien que no cree que haya balcón. Perdón si se les hago a la fiesta, pero... Bueno. Pero ahí. Estamos todos atentos, ¿eh? Muy atentos. Atentos. Impresionante. Atentos. Acá estamos tomando el whisky. Hola, Nelson. Hola, Lucas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, un gran beso para Sole González desde Córdoba que nos escucha. Acá el amigo Casimiro dice, buenas tardes, Carlos. Como siempre, nos brinda un pase radiante como el día que tenemos hoy. Dice, va uno cortito. Dice, la madre le pregunta a su hijo, ¿y cómo te fue a la escuela hoy? Bien, mamá. La maestra nos enseñó el aparato reproductor femenino. Apa. ¿Y después qué más vieron? A la policía llevándose a la maestra. No. 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 Sabe el destino, salvene, salvene, salvene. Que sé si se llama y este es porque el mundo epicolo.